Cuidado el gato Están buscando amores, se quieren divertir Aún la anima usan, no se sabe por qué El gran animal de amores, oh vaya uno a saber Tenga cuidado señora, cuidado con los gatos Le muerden los zapatos, le rasguen a los pies Tenga cuidado señora, cuidado con los gatos Le muerden los zapatos, le rasguen a los pies Cuidado el gato, ahí viene el gato Cuidado el gato, que anda por ahí Cuidado el gato, ahí viene el gato Cuidado el gato, que anda por ahí Cuidado con los gatos que andan sueltos por ahí Cierre en las ventanas, o su cama irá a dormir Los gatos son travieso y eso no sabe el ratón Que un peguín con los gatos puede hacer un papelón Tenga cuidado señora, cuidado con los gatos Le muerden los zapatos, le rasguen a los pies Tenga cuidado señora, cuidado con los gatos Le muerden los zapatos, le rasguen a los pies Cuidado el gato, ahí viene el gato Cuidado el gato, que anda por ahí Cuidado el gato, ahí viene el gato Cuidado el gato, que anda por ahí Cuidado el gato, ahí viene el gato Cuidado el gato, que anda por ahí